¿Dónde está Gabriel García Gurré? Bueno, se hicieron pericias sobre los cuatro autos secuestrados en agosto, el Citroën C4 de Tamara Pampín, quien era la pareja de Gabriel García Gurré al momento de su desaparición, la hija, perdón, de Pamela Antunes, la pareja, la Ford Ecosport de Pamela Antunes, la Ford F-150 y la Toyota Hilux, las dos camionetas de Marcelo Campetela, vecino de Gabriel García Gurré, pero además sería el amante de Pamela Antunes. Bueno, se hicieron allanamientos, sobre todo en este Citroën C4, porque se quería ver si después de la desaparición de Gabriel se había hecho algún retoque en el auto, si se lo había pulido, si se lo había repintado, algún trabajo en la chapa. Bueno, quedó descartado en esta pericia, porque había indicios que decían que por última vez se lo había visto Gabriel en este Citroën C4, de la hija, de su pareja, y que podrían haberlo llevado a un chapista. Bueno, eso quedó descartado, pero faltan todavía muchos indicios, que pueden ser mucho más contundentes. Primero, la otra camioneta que secuestraron muchos después, semanas atrás, ahora en octubre, una Ford Ecosport de Cristian Pampín, quien era el ex marido de la pareja de Gabriel. Y esa camioneta sería la que llevaron a un lavadero en Villarrosas, que el atestigo dijo que en ese lavadero se encontraron manchas de sangre. Bueno, faltan los peritajes sobre esta camioneta, que podría ser contundente si es que encuentran manchas de sangre. Si la prueba de luminol que le hagan a esta camioneta da positivo, esta pericia todavía no se conoce, no se conocen los resultados. Y aún no se conocen los resultados, y eso es lo que más desespera a familiares y amigos de Gabriel, de las otras manchas de sangre que sí encontraron en los vehículos anteriores, que no fueron al chapista, pero que sí tenían manchas de sangre, el Citroën C4 y la Toyota Hilux. A la mamá de Gabriel le hicieron muestras de sangre para cotejar la sangre que encontraron en estos vehículos con la de ellas, para determinar primero si son manchas de sangre humana o animales, y si es sangre humana, si se corrobora que puede llegar a ser la sangre de Gabriel. Eso sería fundamental, porque si encuentran sangre de Gabriel en alguno de estos vehículos, ya hay un indicio mucho más fuerte. Por ahora la justicia no tiene indicio para detener a nadie, de hecho todos los sospechosos están libres porque no hay pruebas contundentes en su contra. Habrá que esperar a estos resultados para ver si hay una prueba fuerte o no contra los sospechados. Mientras tanto, esta mañana se llevaron a cabo nuevos rastrillajes, pero para conocer mayores detalles está Miguel Martos. Don Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes. Sí, efectivamente, hubo rastrillajes, pero para referirse a este tema vamos a tomar comunicación con el titular de la Comisaría Primera, el comisario José Luis Obechaca, a quien le agradecemos estos minutos. Comisario, ¿en qué consistieron los operativos de esta mañana? Bueno, esto lo venimos trabajando desde hace un tiempo, la familia llevó este dato a la fiscalía, la fiscalía se puso en contacto con nosotros. Se trata de un predio de cuatro manzanas donde existe una construcción abandonada en el interior. Ubicamos el lugar, solicitamos la anuencia del propietario actual que tiene ese campo, o esa casa quinta, y en el día de hoy con personal de caballería, la DDI, policía local, comisaría primera, y con el apoyo del grupo K9, perros de búsqueda de Punta Alta, hicimos un rastrillaje en el lugar, donde existe una fosa, bueno, una construcción bastante precaria, existe un canal que pasa por la parte de atrás, y bueno, el resultado fue negativo. Comisario, ¿cuál fue el indicio que tuvo esta familia para decirles en este terreno puede haber algo? En realidad, ¿qué fueron a buscar específicamente? Sí, el dato que llega, que trae la familia, bueno, es parte del dueño anterior, era familiar de una de las personas que está investigada en la causa, y por ese motivo es que nosotros nos acercamos, más allá que después se certificó que el dueño actual nada tiene que ver con, no tiene relación directamente con ninguno de las personas investigadas ni familiares, igualmente la diligencia se llevó a cabo. ¿Pero la diligencia era para encontrar un cuerpo? O sea, tratando de ver qué datos le aportaron a ustedes los familiares. Sí, nosotros en realidad buscamos cualquier dato de interés que sea de interés para la causa, valga la redundancia, ¿no? No sé, cualquier dato, cualquier cuestión que surja de un rastrillaje, inmediatamente se lleva a la justicia. Comisario, el vínculo con la familia para brindar esta información, y ya lo dejamos seguir trabajando, ¿es permanente en cuanto a transmitir este tipo de datos? Sí, con la familia hemos hablado, personalmente hablé con la madre, esta cuestión ella me había brindado algunos datos más, porque en principio se había ubicado este lugar en otro sector, finalmente con algunos datos más que tuvimos, como dije recién, era un dueño anterior, que era una relación que desconocemos si continúa con alguno de los investigados, pero sí, bueno, tenía el mismo apellido. Por ese motivo llegamos al lugar, y finalmente el día de hoy pudimos hacer este rastrillaje, que recién hace un ratito terminó, así que en breve yo voy a estar contactándome con la familia y explicándole que dio resultado negativo, al igual que con la fiscalía. Comisario, muchísimas gracias, como siempre. El comisario José Luis Obichaca, titular de la comisaría primera, bueno, este dato fue de último momento, por el momento también tenemos que tomar en cuenta que la necesidad de tener una respuesta por parte de esta familia hace que estos dispositivos se tengan que movilizar, lamentablemente sin ningún tipo de resultado aún, pero evidentemente todavía falta mucho para poder esclarecer qué pasó con Gabriel García Gurrea. Sí, otro de los tantos rastrillajes que se vienen llevando a cabo y que lamentablemente no arrojan pruebas contundentes. Hasta ahora todos indicios, pero ninguna prueba contundente que permita determinar efectivamente qué fue lo que pasó con Gabriel. Gracias, Miguel. Gabriel, hasta luego. Y esto es lo que desespera a los familiares y amigos de Gabriel, el hecho de no tener certezas. Es por eso que ayer por la noche realizaron una nueva manifestación, esta vez por las calles de General Daniel Serri, para pedir respuestas a la justicia. ¿Dónde está Gabriel? ¿Dónde está Gabriel? Sabemos que una persona no desaparece porque sí, menos en estas condiciones. Y bueno, lo que le pedimos es que por favor se empiece a involucrar un poquito más como institución y como vecino y como padre, como todas las personas que están acá hoy. ¿Dónde está Gabriel? ¿Dónde está Gabriel? Por eso exigimos que la justicia nos dé una mano, que se ponga en el papel de padre y de madre y de hermano y de amigo de Gabriel y que nos den una solución inmediata. No queremos esperar otro mes ni seis meses más. Queremos que esto se resuelva allá. ¿Dónde está Gabriel? ¿Dónde está Gabriel? ¿Dónde está Gabriel? ¿Dónde está Gabriel? Y queremos que se esclarezca esto rápido. Por eso hacemos esta marcha acá, el otro día en Bahía. Así que bueno, para que se esclarezca todo y vaya todo rápido. ¿Dónde está Gabriel? ¿Dónde está Gabriel?